Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal Bueno, llevo un par de días lanzando con el equipo de spinning ligero, entrego el de rock A ver si dábamos con alguna anjoba otra vez de un tamaño poco metido ya en carnes No he estado viendo suerte, me he recorrido toda mi zona, no hay manera He estado en la playa donde salió la anjoba tampoco Entonces bueno, vamos a probar un poquito a rockfishing La verdad que no es la primera vez que quedamos con las anjobas Es raro salir alguna por aquí por la zona, ahora parece que bastantes No hace mucho estuve pescando con Rubén, os dejaré el Instagram puesto por aquí abajo Y saco dos, en cosas de 10 minutos, saco dos anjobas bastante guapas Os dejaré un par de imágenes Que cabrón, el Rubén llegó a algo tío ¡Al popper! Con el popper, ¿no? Al popper, tío ¿Tiene pinta de ser guapo, eh? Toma ¡Qué perro! ¡No le tengo fe, ¿sabes? Toma ¡Guau! Esto es la zona de 200.000, ¿sabes? ¿Anjobita o qué? ¡Anjoba, anjoba! ¡No le tengo fe, no le tengo fe! ¡No le tengo fe! ¡Vamos! Primero creo que viene robado, ¿sabes? ¡Buena, ostras! ¡Vamos a la estera detrás! A ver si lo saco, ¿sabes? Sí, con paciencia saldrá. ¡Vamos! ¿Eh? A ver si hay alguna hora que me empuje. Sí, sí, cuando él quiera. No, 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 no. No, no, no. Ahora... No. Bueno, ahí va a devolver la ruena al agua otra vez. Qué contento estar con su bichillo. Se va, se va. Se va, se va. No. Qué va, la puta. Voy a tener que meter un popper yo también, tío. Un popper igual que este, pero este otro color. ¡Uy, buah! ¿Has visto, no? Oye, que... Llevo un popper, me parece. Voy a probar, eh. ¡Pueba, tío! Están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? ¿Será cabrón que no quería venir aquí y ahora llevas dos? Están ahí. Ya ves. ¡Yuhuu! Este es más grande. ¡Rebozado! Y un par de días después fuimos al Delta. A ver si salía algún palometón, algún... Tayam también bastante guapo, pero tampoco hubo suerte. Pude sacar una luinita que, bueno, os dejo las imágenes. Vamos. Llevo, llevo. ¿Llevo? ¿Llevo? Sí, sí. Bueno, ya tocaba. ¡Vamos! Campeona Rubén, me vas a tener que echar una mano Nada, estoy grabando Pero sueltame el dedo Vale, sueltala Tengo las tenanzas ahí, pégale el tironcillo Hazte lo tuyo con las manos Más que con las... ¿Te lo hago yo? Esto ya está luego de clara Una, dos, tres Si no duele Es mala impresión con la cosa ¿Sabes qué pasa? Que si tengo que tirar yo, me lo pienso y lo tiro Bueno, de ahí que no me guste meterles las manos A los bichos cuando llevan el lanzón en la boca Luego siempre dan problemas Voy a probar en otra playa de aquí de la zona No sé cómo irá la cosa Lo normal en mi zona es Irte a casa, igual que has venido, sin sacar nada Pero bueno Así es la pesca Unos días salen muchos peces Y otros días pues no sale ninguno Que es lo normal Así que vamos a ir probando y a ver qué sale Pues nada chavales Vamos a dar por terminada la jornada No ha salido nada Pero nada Ya os digo que es el pan de cada día Por lo menos aquí en mi zona Así que ya lo sabéis Cualquier cosilla Un comentario en el vídeo Por Instagram Por Facebook Un correo Por donde mejor os vaya Nos vemos en la siguiente chavales